Hola que tal amigas, bueno continuamos con las puntadas para este muñequito de nieve ya tengo mi base de red, la hice en azul rey y ahora voy a utilizar un azul turquesa metálico y voy a ensartar mi aguja con hilo doble voy a empezar y voy a trabajar sesgada voy a empezar oprimiendo dos de estos taches que quedan acá este y este, paso por encima y levanto uno mi red no debe de ser tan abierta, aquí está como medio centímetro de separación ahí está paso a la siguiente línea para la siguiente vuelta ya gire mi bastidor y ahora voy a empezar en esta parte aquí como tengo en la línea anterior este me quedo arriba, este tache arriba voy a seguir la secuencia y en la siguiente línea me va a quedar arriba el siguiente punto, el siguiente tache me va a quedar abajo voy a levantar ahora dos arriba para seguir la secuencia de este que ya tengo aquí, el anterior uno abajo y dos arriba uno abajo y dos arriba listo lo que quiero es que se forme esta estrellita entonces fijo en mi tela y vuelvo a girar mi bastidor para la siguiente línea voy a dejar dos taches abajo y uno arriba voy a levantar oprimo dos y levanto uno este uno tiene que coincidir con los dos que tengo de la vuelta anterior y con este ya se forma ahí una estrellita encima entonces vuelvo a pasar dos abajo aquí está uno, dos abajo, uno arriba, dos abajo, uno arriba con esta vuelta esa estrellita ya quedó completa voy a fijar en mi tela y nuevamente voy a girar mi bastidor para trabajar la siguiente línea muy bien en esta siguiente vuelta ahora me van a quedar estas florecitas intercaladas y voy a empezar aquí como tengo una acá bueno sería pasar encima de esta levanto esta y la que sigue que aquí me quedó la puntita de esta flor voy a pasar encima de esta y de esta y levanto la que sigue con esa que le estoy levantando estoy marcando que ahí voy a hacer o ahí va a quedar otra florecita ahí está paso uno, dos y levanto uno ahí están ahí están entonces aquí donde tengo la florecita esta paso por encima de esta y de esta levanto una oprimo una y dos aquí está levanto una paso encima de esta y esta y levanto una fijo para salir en la siguiente línea y ahora me es más fácil porque voy a seguir la secuencia de aquí donde ya están marcadas y voy a empezar levantando una porque esta no está completa oprimo o paso encima de la que sigue y levanto dos paso encima de una y levanto dos encima de una y levanto dos fijo y salgo en la siguiente línea muy bien entonces seguimos avanzando y aquí al formar esta florecita o estrellita ahora en esta vuelta voy a levantar solamente uno paso encima de dos este y este y levanto uno con este paso ya sea completa otra vez la estrellita o flor que se va formando y si notan ahí ya me van quedando intercaladas no quedan parejas ya me paso a la siguiente línea y ahora nuevamente ahora voy a hacer una que sea igual a esta es decir aquí voy a empezar levantando una y voy a pasar encima de esta y esta y levanto una paso encima de una, doy dos, levanto una y ahí automáticamente ya se vuelve a formar la primera vuelta para hacer la siguiente figura aquí levanto una paso encima de esta y levanto dos encima de la que sigue y levanto dos y encima de las dos siguientes y así es como voy a hacer todo lo demás aquí levanto esta no paso encima de estas dos y levanto una dos y levanto una listo ahí está entonces ahí ya me quedan intercaladas las florecitas o estrellitas y es así como voy a avanzar y voy a rellenar toda mi figura muy bien chicas ahí está entonces ya terminado es así como queda ya la puntada terminada aún me falta delinear también delinear la bufanda pero ahí está espero que les guste esta bonita puntada esta sencilla y no olviden compartir mis videos suscribirse aquí a mi canal o al grupo en facebook y bueno ya para terminar solamente tengo detalles esta parte del gorro que voy a hacer con aguja mágica delinear espero que en el siguiente video veamos como como hice la puntada para el pino y les enseñe mi labor terminada espero que se encuentren bien y nos vemos en el siguiente video bye